Comenzaremos. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, agradecer tanto a Esteban como a todo el equipo de MediaLash su confianza y la oportunidad de poder estar compartiendo un ratito con todos los que estáis al otro lado de la pantalla y, por supuesto, también a Dani, a Sandra y a todos los demás. Pues comencemos con el ABC de la gamificación. La gamificación es una estrategia metodológica que está adquiriendo cada vez mayor protagonismo en educación. Sin embargo, aún hay muchos docentes que lo ven como algo que les queda muy lejano e incluso hay quien todavía no tiene claro qué es eso de gamificar. Por tanto, lo que voy a tratar es demostraros el camino que os acerque hacia ella a través de tres preguntas claves, que son estas. Por tanto, comenzamos con el ABC. La primera pregunta que me suele suscitar la gente, me suele preguntar es, a ver, ¿pero esto de gamificar qué es? Pues bien, gamificar de la forma más habitual y más sencilla posible suele definirse como el desarrollo de entornos lúdicos en ámbitos que a priori no lo son, como por ejemplo la educación, con la finalidad de incrementar la motivación del alumnado y de promover comportamientos deseados. Este es un concepto que se utiliza principalmente en el ámbito empresarial y que ha tenido un gran impacto a nivel mundial en los últimos años, fundamentalmente gracias al gran crecimiento de los videojuegos que son su gran referente. Para que nos podamos empezar a hacer una idea, no tanto de lo que es gamificación, pero sí de su esencia, voy a mostrar una imagen porque otro de los inconvenientes que vamos a tener hoy es que MIP no ayuda mucho a reproducir con una suficiente calidad los videos, por lo tanto no voy a poner ningún video, sino que voy a tratar de explicarlos con captura. Este ejemplo de la teoría divertida que es posible que muchos de ustedes conozcan, pues es un experimento que trató de invertir la tendencia de la gente en las estaciones de metro y que en lugar de subir por las escaleras mecánicas, subieran por las escaleras convencionales que como vemos habitualmente no suele ser muy habitual. Entonces, lo que consiguieron es que convirtiendo esas escaleras en un piano gigante, lograron que más del 66% de las personas que habitualmente subían por las escaleras normales lo hicieran y dejaran de lado las escaleras mecánicas. Por lo cual, podemos ver algunos de los ingredientes que son fundamentales en gamificación, como es la novedad, la sorpresa, la curiosidad, la diversión y un largo etcétera, como veremos a continuación. Puesto que lo que se basa en esta teoría de la diversión es que la forma más fácil de cambiar el comportamiento de las personas para mejor es la diversión. Muy bien, y ya que estamos hablando de no, me gustaría que nos quedáramos como mínimo, al cabo de esta charla, con aquellas cosas que no son gamificación, ¿de acuerdo? Porque hay mucho desconocimiento y sobre todo muchos errores, muchas lagunas, incluso en la literatura científica, cuando empiezas a revisar artículos y ves que se publican cosas como gamificación cuando no son gamificación. ¿Qué no es gamificación? Pues he traído un par de estanterías que espero que se nos queden para el recuerdo y así siempre lo tengamos en cuenta. Un Kahoot, utilizar Kahoot en clase o Sócrates o cualquier otra aplicación para evaluar la aprendizaje del alumnado no es gamificar. Utilizar juegos de mesa en el aula tampoco es gamificar. Ahora después diré dónde podríamos ubicar cada uno de estos ejemplos. Llevar a cabo escape room o breakout educativo tampoco es gamificar. Hay un concepto que me llama mucho la atención que es el de actividades gamificadas, que es un contrasentido o un oxímoron, puesto que en sí mismo se contradice, puesto que actividad es algo puntual, mientras que gamificación se entiende, o por lo menos yo lo entiendo como una actividad que tiene unos objetivos muy ambiciosos y por tanto requiere tiempo, por lo que no puede ser una actividad gamificada, sino que será una actividad lúdica en todo caso. Utilizar plataformas como ClassDojo o ClassCraft o incluso alguna otra plataforma que se utiliza en la universidad tampoco es gamificar. Es un apoyo a las gamificaciones, pero no es gamificar. Y luego hay otro concepto o otro equívoco que la gente dice que no se puede gamificar sin TIC, lo cual es otro gran error. Pero sí es verdad, porque se puede realizar gamificación analógica, pero lo que es cierto es que las TIC ayudan muchísimo a incrementar la motivación del alumnado. De hecho, no podemos olvidar que nuestros alumnos pertenecen a la generación Z, incluso si hay algún docente de primaria, a la generación alfa y son nativos digitales, por lo tanto conseguiremos que el aprendizaje sea mucho más significativo si hacemos uso de ellas. Para mí gamificar es sinónimo de aventura, una palabra que me transporta inevitablemente de forma rápida a la ficción. Pues pienso, por ejemplo, en Aria, cuando se sube a un barco y deja atrás su tierra sin saber lo que le deparará la búsqueda del dios de muchos rostros, o en Indiana Jones, en su incansable búsqueda de valiosas reliquias para que no caigan en malas manos, o en Frodo a lo largo y ancho de la Tierra Media, o incluso en Kanye Everdeen en su incansable lucha contra el Capitolio y el presidente Snow. Pues bien, ¿por qué? Porque todos estos personajes y muchos otros en los que podéis estar pensando, tienen un punto de conexión y es que lo que les sucede, sus aventuras, se caracterizan por todo aquello en torno a lo cual se configura la vida de cualquiera de nosotros, puesto que permanentemente tienen que estar tomando decisiones, adaptándose a situaciones cambiantes y sabiendo gestionar las sensaciones y emociones y las consecuencias que todo ello acarrea, frustración, envidia, lealtad, alegría, etcétera, etcétera. Y qué mejor contexto de aprendizaje que uno que dé lugar a todo ello, puesto que nuestra vida y en general la labor docente no es más que la sucesión de una serie de situaciones como esta que debemos ser capaces de afrontar del mejor modo posible, de forma diaria, para ser felices. Para mí eso es gamificar, puesto que aventura es incertidumbre y sorpresa porque no se sabe lo que sucederá, pero al mismo tiempo es emoción y crecimiento personal, puesto que requiere de salir de nuestra zona de confort y dejar atrás nuestra rutina para vivir una serie de experiencias realmente memorables y no siempre agradables, puesto que se requiere de un salto de fe al más puro estilo Assassin's Creed, ¿de acuerdo? Embarcándote en algo con resultado incierto y que supone riesgo, pero de esos que te elevan la dopamina hasta unos niveles galácticos y con ellas la oxitocina y la serotonina, que son neurotransmisores muy importantes en el aprendizaje de nuestro alumnado. Pero para darle una definición más formal, para mí gamificar, porque la definición habitual de gamificación suele ser muy amplia o muy poco concreta, para mí es cautivar al alumnado para sumergirlo en una aventura que le permita alcanzar una finalidad educativa que trascienda al final de la experiencia, a partir de un propósito apasionante y donde los retos y recursos que plantea el docente, guía, pero no protagonista, deberán estar coherentemente integrados en la narrativa que hayan construido. Quien escuche por primera vez esta definición diga, Dios, 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 ¿qué me está diciendo? Por tanto, vamos a hacer caso a Jack el Destripador y vamos a ir por parte. Para mí gamificar, el primer objetivo que me planteo es cautivar al alumnado, seducirlo, predisponerlo positivamente. De acuerdo y para ello, un ingrediente fundamental será la curiosidad. Pero no debemos utilizar la curiosidad únicamente durante las clases, sino que yo soy de la opinión de que debemos desarrollar esa curiosidad incluso antes del comienzo de nuestra asignatura. Por tanto, debemos aprender mucho de lo que hacen las grandes productoras de cine y televisión con nosotros utilizando o llevando a cabo campañas de intriga. Por ejemplo, enviando correo electrónico y que incorporen o que lleven a acompañar un teaser sobre lo que le está por venir o poniendo enigmas en los pasillos o mandando mensajes por megafonía. Todo este tipo de acciones lo que aumenta es la curiosidad del alumnado y lo predispone positivamente para el día de comienzo de la propuesta. Por lo menos a mí me funcionan fantásticamente porque me abre la puerta, ¿de acuerdo? Los predispone a ese comienzo. Por otro lado, sumergirlo en una aventura. Ya es justificado el porqué de la aventura, pero sería también importante señalar la importancia de sumergirlo. ¿Por qué sumergirlo? Porque no debemos limitar o circunscribir únicamente nuestra intervención al tiempo de clase, sino que debemos ampliarlo fuera del horario escolar o fuera del horario de clase. De esta manera, al igual que sucede a cualquier niño o cualquiera de nosotros cuando estamos viendo una serie y nos gusta, cuanto más vemos la serie, más queremos seguir viéndola. Por tanto, cuanto más estímulos positivos tenga el alumno sobre nuestra intervención, muchísimo mayor será la inmersión de este en nuestra aventura. Por otro lado, es importante que permita alcanzar una finalidad educativa que trascienda al final de la experiencia. Por eso es tan importante el que una experiencia de gamificación requiera el tiempo necesario y no se haga de forma rápida. Y también es importante que sepamos la importancia de utilizar la motivación extrínseca al comienzo, en todo caso, como reclamo, pero al final debe acabar derivando en motivación intrínseca, puesto que eso será lo que hará que realmente el aprendizaje arraigue para siempre. En mi caso, que estoy formando futuros docentes de educación física, no solamente me preocupo en que aprendan a planificar, a desarrollar programaciones, sino que mi principal finalidad es que se enamoren de esta bonita profesión, porque de esa manera es como realmente yo lograré sentir que tiene razón de ser mi labor y realmente ellos acabarán disfrutando y enamorándose, como digo, de esta profesión el día de mañana cuando desempeñen su labor profesional. A partir de un propósito apasionante. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente nuestro objetivo docente, nuestro objetivo didáctico, no debe ser el objetivo del alumno. El objetivo del alumno es la aventura. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo docente no suele ser significativo para ellos. Por tanto, yo suelo decir que no es lo mismo decirle a mi alumno que tienen que salir a correr por la tarde para mejorar su condición física, lo cual a priori tampoco es que le atraiga especialmente. Y sin embargo, si estuviera desarrollando un proyecto ambientado en Juego de Tronos, sí sería mucho más interesante generarle la necesidad de que tuvieran que cumplir una serie de kilómetros a la semana para poder llegar hasta el desembarco del rey y poder hacerse con el Trono de Hierro. Este último objetivo sí tiene para ello un porqué mucho más significativo y además lo que hará es que le lleve a la acción por iniciativa propia y no por imposición del profesor. Lo que evidentemente tiene un enorme valor docente. Porque siempre le estaremos generando esa necesidad y no tendremos que estar insistiéndole una y otra vez en que realmente haga el trabajo que le hemos mandado o que se repase los apuntes del último tema, etcétera, etcétera. Sino que saldrá de ello porque le habremos conseguido generarle esa necesidad tan importante. Y donde los retos y recursos, y aquí señalo la palabra retos, porque no son meras actividades, sino que el alumno tiene que verlo como algo que a priori no es fácilmente alcanzable, pero que con esfuerzo, con ilusión y con tiempo podrá lograr, porque esto será lo que incremente su motivación. Y en este sentido, un aspecto muy importante es el concepto de flow, que debemos tratar de tener muy en cuenta los docentes a la hora de diseñar nuestras actividades, puesto que ésta, debemos tratar de medir entre el nivel de complejidad que tengan y el nivel de competencia que tengan nuestros alumnos. Puesto que si son muy complejas esas actividades y nuestros alumnos no son muy competentes, evidentemente eso llevará a la ansiedad y seguramente al abandono. Mientras que si son actividades muy sencillas para el nivel de competencia elevado que puedan tener nuestros alumnos, eso les lleva a la apatía. Y evidentemente también abandonará. Por otro lado, es importante que el docente sea el que genere el contexto de aprendizaje con donde el alumno sea el protagonista e incluso tenga la posibilidad o la libertad de ir personalizando su propia experiencia de aprendizaje, como suele pasar en los juegos de rol y de ahí tenemos la figura del game master o director de juego. Y por último, cada uno de los retos y recursos debe estar coherentemente integrado en la narrativa que hayamos construido. Y un ejemplo de ello, para que lo podamos entender, imaginaos que queremos utilizar como recurso esta carta de recompensa después de que el alumno haya evidenciado un determinado aprendizaje o una carta de hechizo que he llamado líquido de invisibilidad. ¿De acuerdo? Que lo que le permitiría al alumno es eliminar una pregunta del examen siempre y cuando previamente haya evidenciado otro aprendizaje, lo cual es muy motivante para ellos. Pero claro, si estamos construyendo un proyecto ambientado en la trilogía de Matrix, evidentemente esto no encaja porque ese mundo mágico no tiene relación con lo que es toda la ambientación de Matrix. Y por tanto, lo que provocaremos es que el alumno desconecte porque sería como decir que estamos en el Juego de Tronos y que de nariz Targaryen se mueve por poniente en una escoba mágica y luego en un dragón. Evidentemente perderemos credibilidad y por tanto esa inmersión desaparecería. Otra cosa bien distinta es que nuestra propuesta se englobara dentro del ambiente mágico de Harry Potter. Entonces, esto evidentemente sí encajaría y daría lugar a la magia y por tanto aumentaría la motivación del alumno. Pero hace tiempo yo quise dar otro paso más allá y sumé al valor que tienen los juegos de mesa y los videojuegos en educación lo que me propuse es encontrar una conexión mayor con los intereses del alumnado y me puse a observarlo más detenidamente y descubrí una realidad muy evidente pero que hasta ese momento yo no había sido tan consciente como lo fui a partir de ahí. Y es el enorme potencial y atractivo que para ellos y también para nosotros tienen las series de televisión y las grandes sagas cinematográficas. De hecho, al igual que antiguamente no había casa donde no hubiera una Biblia hoy día es difícil encontrar un hogar donde no exista una de estas plataformas e incluso en alguno de ellos que estén todas. Y esto me llevó a fusionar ambos conceptos y dar lugar a lo que denomino gamificción que definiría cómo aprovechar los principios y principales elementos motivadores de los juegos en la adaptación de una referencia fílmica, serie de televisión o película para construir experiencias de aprendizaje realmente significativas y enriquecedoras para el alumnado. Bien, pasamos a la segunda de las preguntas pero una vez que más o menos ya sé de qué va esto ¿por qué debo complicarme la vida? Pues a priori, así, de forma rápida yo veo tres motivos. Uno, algo que ya nos decía Tom Hanks en la famosa película de Apolo 13 y que es algo como esto. Houston, tenemos un problema. Evidentemente, tenemos un problema. La educación en general y la universidad en particular y que no es otro que, como dicen estos recortes de noticias que es la motivación. De hecho, en el último de ellos vemos como la motivación es uno de los principales motivos que lleva a uno de cada tres universitarios a abandonar sus estudios. Por tanto, esto lo debemos tenerlo en cuenta y si la gamificación actúa sobre algo sobre una variable, esa es la motivación. Por tanto, sería muy interesante tenerla en cuenta cuando exista ese déficit de atención en nuestro alumnado de motivación, perdón. El segundo de ellos como decía anteriormente es que es un concepto que se ha trabajado o se lleva a cabo fundamentalmente en el ámbito empresarial y cuando las empresas invierten mucho dinero en algo es porque evidentemente no quieren perder sino todo lo contrario, ganar. Como vemos en estos ejemplos de recortes el uso de la gamificación incrementa en muchas empresas su beneficio hasta un 30% o podemos ver como en los dos últimos años se ha incrementado el mercado global de la gamificación ha pasado de 5.500 millones de dólares a más de 11.000 millones y es un mercado que no deja de crecer exponencialmente en los últimos años. O otra noticia donde nos dice que la gamificación es la llave para una mayor productividad ¿de acuerdo? de los empleados y un aprendizaje mucho más profundo y a la hora de aprendizaje me permite dar el tercero de los motivos y es que cada vez existe más evidencia del potencial de la gamificación en el ámbito educativo y para ello, como suele decirse, no me gusta hablar de oídas o en este caso de leídas y voy a hablar o mejor voy a citar simplemente algunos ejemplos de artículos de proyectos que yo he llevado a cabo y que han sido publicados tanto en revistas nacionales como internacionales y que vienen a evidenciar ¿de acuerdo? los grandes logros que se pueden conseguir gracias a la experiencia de gamificación en el aula. Voy a concretar a continuación simplemente algunos de ellos como por ejemplo en el año que llevé a cabo el proyecto basado en Juego de Tronos vemos la enorme cantidad de emociones que de forma intencional yo traté de provocar en el alumnado y aquí vemos las nubes de palabras resultantes al final del proyecto y de la gran riqueza que suscitó este proyecto porque habitualmente en el aula el alumno no experimenta ni vive ni tiene que gestionar tanta emoción o tantas sensaciones o emociones y sentimientos cosa que es fundamental el día de mañana cuando desarrolle su futura labor profesional y además destacar algunos que ellos señalaban como orgulloso sorpresa disfrute increíble aprendizaje alegría emocionante felicidad ¿qué más se puede pedir en un proyecto formativo? evidentemente pues además de esto voy a poner simplemente el extracto que uno de los alumnos señalaba al final de él es de reconocer que esta experiencia me ha marcado tanto que no soy el mismo que comenzó allá por mediados de febrero muchas gracias por permitirnos vivir eso que tantas veces hemos hablado de que sin emoción no hay educación y por darnos la oportunidad de aprender tantísimo y al mismo tiempo disfrutar con ello ¿qué más puede pedir un docente? que un alumno sea consciente tanto del aprendizaje como que ese aprendizaje para él ha sido un momento de disfrute evidentemente como futuro docente de alumnos que van a ser también docentes mi principal aspiración es esa por lo cual me parece fantástico otro aspecto es el de la motivación hay muchos profesores muchas asignaturas que bueno pues que ellos si exigen asistencia a clase de hecho llevan un control pues bien yo en mis clases evidentemente es uno de los principios también de la gamificación yo no obligo a nadie a venir a mis clases y el hecho de venir a clase no puntúa positivamente y el hecho de no venir a clase no puntúa negativamente simplemente esa persona que venga pues no vivirá la experiencia que ese día desarrollemos pues bien en el proyecto basado en la película In Time aquí podemos ver como cerca del 90% durante un semestre no faltó a ninguna de las sesiones y el alumno que más faltó fue a cinco de ellas durante todo el semestre lo que dice mucho de la implicación sobre todo de la motivación que genera este tipo de propuestas y sobre todo de lo importante que es generar esa curiosidad esa sorpresa y esos aprendizajes significativos que luego pueda transferir a su día a día con respecto a esto vemos también que los compromisos el grado de implicación del alumno es muy elevado de hecho hay quien dice de forma equivocada que en gamificación básicamente pasárselo bien y que no se trabaja todo lo contrario en el caso de este año los alumnos tuvieron que realizar nada más y nada menos que 15 retos podrían ser 15 trabajos lo cual supone una inversión de tiempo considerable ¿de acuerdo? pues bien más del 80% realizó de forma totalmente voluntaria y sin presión por mi parte esos 15 retos y el 100% como mínimo realizó 13 de ellos lo cual es también otro aspecto muy significativo del grado de compromiso e implicación que se logra cuando conseguimos generarle la necesidad al alumno dentro de la aventura de desarrollar todo este tipo de actividades que mejoran su formación con respecto a un aspecto más específico dentro de mi área de educación física y deportiva a continuación hemos mostrado los cambios en el fitness cardiorrespiratorio en el proyecto ambientado en la película Matrix como vemos la diferencia entre los resultados logrados en el pre-test y en el post-test fue muy significativa en el alumnado pero lo más importante de esto es que se lograron nuevamente sin yo insistir en la necesidad de que los alumnos salieran a correr a montar en bicicleta que es lo que consistía esta actividad porque lo que hacíamos es simular que para no ser capturados de acuerdo como vemos en la película para no ser capturados por esta especie de pulpo gigante tenían que salir a correr una serie de kilómetros semanalmente corriendo montando en bicicleta una intensidad moderada o vigorosa entre 3 y 5 días a la semana de acuerdo por el simple hecho de la motivación y la necesidad de no querer que su nave se viera afectada por las lesiones por los contratiempos que le podrían generar bueno lo que vemos en la película de Matrix estos elementos estos pulpos así mecánicos de acuerdo por lo que trataron es de cumplir una serie de kilómetros de forma totalmente voluntaria en lo que al final lo que redundó es una mejora de sus fines cardiorespiratorios fines cardiorespiratorios que es un parámetro por si alguien no lo conoce tan importante como que un bajo fines cardiorespiratorios aumenta el nivel de mortalidad tanto o más que la obesidad el tabaquismo o la hipertensión ¿de acuerdo? por otro lado ya termino con esto de los resultados vemos el impacto emocional y el aprendizaje que pueden tener estos proyectos simplemente señalar estos son simplemente algunos ejemplos y señalar dentro de ellos dos como el primero donde nos dicen si me llega a decir todo lo que íbamos a tener que esforzarnos y la satisfacción de lograr algo tan increíble como un proyecto de administración antes de comenzar no me lo creería sin duda ha sido un placer haber vivido una experiencia única lo que hace nuevamente ver que son muy conscientes del aprendizaje que esto les genera o al final donde una chica nos comenta llevo toda la tarde intentando hacerme la idea he empezado un cuervo que es como llamamos a los correos electrónicos que nos enviábamos que me está costando acabar la aventura más indescriptible de mis 24 años de vida y termina este tweet diciendo gracias lo cual me sorprende enormemente porque evidentemente lo único que hacía es cumplir con mi trabajo y tratar de hacer el aprendizaje lo más significativo y atractivo para mi alumnado pero ellos tenían esa sensación de gratitud y llegamos a la madre del cordero de este ABC la C de cómo empiezo muy bien en este sentido antes de decir cómo gamificar creo que es importante señalar lo que yo denomino el continuum del básico lúdico en educación bien y por qué hablo de esto pues muy sencillo porque hay diferentes planteamientos dentro del ámbito lúdico que nos ayudarán en función de las necesidades que tengamos en un momento determinado en nuestra asignatura y que yo lo he lo he descrito en función de dos variables como son el tiempo de implementación y la complejidad del diseño y para ello he utilizado un personaje que para mí fue referente en mi infancia de acuerdo como es Goku y que me permite a ver a mostrar muy bien la importancia de ese continuum porque evidentemente cuando yo empecé a desarrollar esta estrategia metodológica y aprovechar todo el ámbito del juego y la gamificación pues no era un super saiyan blue como en la última evolución de Goku sino era simplemente un pequeño saiyan que trataba de realizar diferentes puntos lúdicos incluyéndolo en mi asignatura para incrementar la motivación de mi alumnado pero para ello al igual que sucede con Goku que tiene spiritum saiyan es de la raza saiyan debemos tener algo que realmente nos haga poder llevar a cabo este tipo de plantamiento que es la actitud lúdica ¿de acuerdo? ¿qué es la actitud lúdica? pues sería esa predisposición a encontrarle el lado divertido a todo aquello que a priori parece que no lo es o dicho de otra manera sería darle un enfoque no convencional a cualquier actividad que desarrollemos para nuestro alumnado predisponiéndolo a partir de lo lúdico ¿de acuerdo? y enriqueciéndolo haciéndolo sugerente mediante actividades que sean atractivas y emocionantes sin esta actitud lúdica será muy difícil llevar a cabo cualquier tipo de estos planteamientos vale y comenzamos primero con el punto lúdico para que podamos verlo de una forma mucho más visual imaginad que tenemos un niño de 5 o 6 años en principio sin mucha hambre y le presentamos este plato de arroz a palo seco es decir sin más aderezo ni aceite ni sal y simplemente una tortilla en lo alto evidentemente a priori no va a ser lo más atractivo del mundo ¿de acuerdo? e incluso puede que se le indigeste un poco y no es nada atractiva ¿con qué situación en el ámbito educativo podemos relacionar esto? con los exámenes la verdad que no es la alegría de la huerta la cara de esta chica porque cuando se le dice que a continuación van a tener un examen es lo menos motivante del mundo pero otra cosa es que eso ese arroz con esa tortilla le demos un aderezo ¿vale? en este caso un poquito de tomate y un poquito de queso y lo presentemos de una forma diferente como puede ser esta nada más que la presentación ya me hace predisponerme ya me atrae y seguramente ese crío utilizará su tenedor y como mínimo tendrá curiosidad de probar ¿por qué? porque le atrae ¿cómo podemos hacer nosotros este osito durmiente convertir un examen en este osito durmiente? a través de aplicaciones como hemos comentado anteriormente que muchos de vosotros seguramente utilizaréis como puede ser Sócrates o Cajú y además otro planteamiento por si os puede servir de referencia o de inspiración son lo que se denomina exámenes basados en la ficción ¿de acuerdo? aquí simplemente no es para que lo lean porque está muy pequeño pero se puede encontrar en el libro este que en el enlace está la descarga gratuita y que donde yo utilizo la narrativa o el final de la película de los juegos del hambre para que los alumnos ¿vale? muestren su aprendizaje sobre los contenidos relacionados con el bloque de actividades físicas en el medio natural que es un bloque de contenidos concreto del área de educación física haciendo que el alumno se ponga en el papel de la protagonista se le va narrando la historia y de alguna manera se le van haciendo preguntas que están directamente relacionadas con la narrativa y que se integran muy bien en esa narrativa que sucede a lo largo de la película y donde tienes que dar muestras de los aprendizajes adquiridos en cada una de ellas y llegamos a la BJ o el aprendizaje basado en juegos otra fórmula es yo puedo llevar juegos de mesa que hay infinidad de ellos y llevarlos al aula que me permiten desarrollar diferentes contenidos o competencias muy interesantes por poner simplemente algunos ejemplos podemos ver estos tres que es el Jungle Speed NIA y el Red 7 que pueden incidir sobre las funciones ejecutivas sobre el control del inhibitorio del primero la memoria de trabajo del segundo o la flexibilidad cognitiva del tercero de ellos ¿de acuerdo? y también nos permite sin necesidad de modificar nada utilizar o desarrollar competencias valores o habilidades blandas muy interesantes para nuestro alumno otro paso es cuando ya Goku llega a ser Super Saiyan y yo lo relaciono con el hecho de utilizar Serious Game y es cuando el docente construye de forma intencional un juego para cumplir un objetivo muy determinado como en el caso de Mortal Virus para desarrollar los hábitos saludables en el alumnado donde yo utilicé las cartas Magi o las cartas Yu-Gi-Oh que son referentes para muchos adolescentes e incluso jóvenes y son las que están viendo aquí y yo las adapté a los contenidos del área de educación física en los Serious Game lo que se hace es que se prima el aprendizaje a la diversión y el principal matiz diferenciador con el ABJ con la aprendizaje basada en un juego es que en esto se aprende mientras se juega mientras que en los Serious Game se juega para aprender y llegamos al PBL que sería un sistema PBL es aquel que utiliza los tres elementos fundamentales en gamificación como son los puntos las insignias y las tablas de clasificación al igual que le sucede con esta tercera evolución del nivel Super Saiyan aumenta mucho su potencial pero no puede mantenerlo durante mucho tiempo que es lo mismo que sucede con un sistema PBL que incrementa inicialmente mucho la motivación del alumnado pero no es recomendable desarrollarla durante mucho tiempo porque al final sería como si estuviéramos en un circo y le damos una foca o un pescadito porque hace lo que le decimos ¿de acuerdo? al final no estamos generando esa motivación intrínseca que requiere el ámbito educativo sino que estaríamos basándolo todo en motivación extrínseca un sencillo ejemplo para ello podría ser por ejemplo dar puntos a los alumnos en función de la realización de las distintas actividades que les planteemos y que al final de la semana los tres que tuvieran mayor punto en la clasificación que se iría actualizando diariamente pudieran obtener una especie de insignia o de reconocimiento que incluso podía tener reflejo en la nota y llegamos a la gamificación en este sentido sobre todo lo que quiero he dejado una cosa muy clara y es que gamificar no es jugar esto puede resultar algo confuso porque en realidad se basan en los juegos y utilizan los principales elementos motivadores de los juegos pero para que lo puedan entender voy a utilizar un ejemplo muy visual para alguien que tampoco sea muy experto en cocina si le muestro esto seguramente dirá que es una tortilla de patatas y es cierto podríamos decir que eso es como si fuera un juego pero si le mostramos esto y no tiene mucha experiencia en la cocina dirá eso es de todo menos una tortilla de patatas pues bien esta sería la famosa tortilla de patatas de construidas que popularizó Ferran Adrián en realidad tienen la esencia los principales elementos de esa tortilla de patatas originaria pero de cara al público para cualquiera de nosotros nadie diríamos que una tortilla de patatas de hecho cuando te la sirven en algún restaurante de estrella Michelin te dicen que es una experiencia para los sentidos no solamente tratan de activarte lo que es el gusto sino también la vista el olfato e incluso incluyen una narrativa en su presentación donde te justifican el porqué de realizarla así y presentarla de esta manera que este es precisamente uno de los elementos diferenciadores en gamificación con muy acertadamente nos dice Tyrion Lannister en la gran serie de Juego de Tronos las historias no hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia efectivamente espero que se haya escuchado bien ese es el elemento determinante para mí diferenciador de la gamificación y por ejemplo lo diferencia de un sistema PBL la narrativa la narrativa es lo que debe articular y justificar cada una de las actividades y retos que nosotros les propongamos al alumnado y en este caso para quien dice uff yo es que no tengo imaginación a mí es que me cuesta mucho y tiene el síndrome de folio en blanco cuando se pone a enseñar un proyecto de este tipo mi recomendación siempre es la misma y es que haga los deberes que en este caso benditos deberes porque sería sumar al saludable hábito de jugar a juegos de mesa leer ir al cine o al teatro y verse de televisión ¿y por qué digo esto? porque de esta manera conoceremos infinidad de narrativas de mecánicas de juego que luego podremos adaptar a nuestros proyectos y como decía anteriormente que lo que hará es que cuando tengamos que enfrentarnos a ese folio en blanco seguramente nuestras ideas fluirán de una manera mucho más habitual que si no tuviéramos ¿de acuerdo? ese registro previo esa experiencia en esos juegos de mesa o en esa serie en esos libros etcétera y llegamos ya a lo que es la gamificación como he explicado anteriormente y que podemos utilizar diferentes ficciones de referencia como las que hayamos aquí o muchísimas otras y el concepto este de gamificación lo veo tan importante porque en los 20 años que llevo como docente mi principal descubrimiento o uno de los principales descubrimientos ha sido descubrir el enorme factor motivacional que para los alumnos supone el hecho de vivir en primera persona aquello que previamente han disfrutado como espectadores es brutal y sobre todo a primera hora a priori al inicio de los proyectos lo que hace es incrementar enormemente esa motivación esa predisposición hacia todo aquello que le planteemos pero es posible que mucha gente diga entonces si esto es un continuo lo mejor es que yo apueste por lo último no por el final error de hecho la pregunta que debería haceros es ¿cuál de estas propuestas cuál de estos planteamientos será el más adecuado para el objetivo que yo pretendo? y para que lo entendamos mejor voy a utilizar un ejemplo que la gran Carmen Navarro siempre suele decir y es que una motosierra una motosierra es muy potente es muy atractiva es la caña pero evidentemente si lo que quiero es atornillar un tornillo una motosierra no me sirve para nada y sin embargo un destornillador tan sencillo como el que vemos en pantalla realmente cumplirá su objetivo ¿por qué digo esto? porque si por ejemplo lo que nosotros pretendemos es que nuestros alumnos aprendan a sumar o aprendan a leer un sistema PBL será mucho más interesante que una experiencia de gamificación porque es una actividad que requiere de mucha repetición y el coste de beneficio de un sistema de PBL va a ser mucho mayor que una experiencia de gamificación que nos va a suponer mucho para lo que luego realmente queremos obtener otra cosa bien distinta es que como este leñador nosotros queremos un objetivo mucho más ambicioso mucho más complejo como el de cerrar este tronco y nos cueste muchísimo con un sistema PBL y cuando hagamos de cierra seguramente lo podremos lograr ¿esto qué quiere decir? ¿cuál es el ejemplo el paralelismo con el ejemplo anterior? pues que si en lugar de querer que nuestros alumnos aprendan a leer lo que queremos es generarle el amor por la lectura y que adquiera el hábito de leerlo a lo largo de su vida seguramente una experiencia de gamificación será mucho más interesante que un simple sistema PBL vale vamos a pasar yo ya a los aspectos claves a tener en cuenta para desarrollar una experiencia de gamificación que al igual que el Tangram yo destaco siete que son los siguientes y cada uno de ellos yo lo relaciono a fundamento en función de la neurociencia o neuroeducación por ejemplo la oportunidad la oportunidad se basa en la importancia de que la aprendizaje sea significativa para nuestro alumnado ¿de acuerdo? la campaña de intriga por su parte se sustenta mucho en generar curiosidad al alumnado como decía anteriormente para predisponerlo el día del estreno de la aventura donde trataremos de generar actividades que desarrollen su emoción y sobre todo que focalicen su atención para una vez ya dentro de la experiencia fomentar aspectos también claves en neuroeducación como puede ser la participación activa el feedback o la consolidación del aprendido puesto que la memoria es un aspecto fundamental para el aprendizaje como se nos dice desde la neuroeducación y esto se tiene muy en cuenta también en gamificación ya que el alumno debe estar poniendo en práctica permanentemente su aprendizaje para poder evolucionar a lo largo de la aventura y otro aspecto a tener muy en cuenta que procede del mundo de los juegos y que por desgracia no se suele tener tampoco demasiado en cuenta en el ámbito universitario es que no se estigmatiza el error sino todo lo contrario se promueven todo aquello que consiste en probar en intentarlo en arriesgarlo en arriesgarse en proponer mejoras en ser valientes porque además de esta manera se favorecerá lo que es la creatividad del alumnado ¿de acuerdo? tan necesaria como marginada en muchas ocasiones en la jola digo en la ola perdón en el subconsciente que es muy malo por otro lado con respecto a los aliados tenemos las TIC y los disparadores de la motivación ¿para qué? para incrementar la significatividad del alumnado gracias a las TIC y para obtener diferentes picos de motivación que eviten que tengamos un encefalograma plano de motivación dentro de nuestra propuesta y por último la guinda debemos centrarla en otro aspecto clave en neuroeducación como diría Francisco Mora como es la emoción sin la cual no hay aprendizaje ni educación ¿para qué? para dejar una huella imborrable en el alumnado tanto en su corazón como en su cerebro y para que puedan entender mejor cada uno de estos aspectos les voy a poner algunos ejemplos por ejemplo el primero valga la redundancia sobre la oportunidad hubo un momento de mi docencia donde yo veía Juegos de Tronos por todos lados por un lado Disney había customizado cada una de sus princesas en función de diferentes personajes de Juegos de Tronos los hermanos Roca también habían hecho un postre especial en honor a Juegos de Tronos la empresa Vueling había hecho una campaña publicitaria también basándose en el impacto del Juego de Tronos lo cual yo dije tanta gente tanta empresa tanto dinero que hay apostando por esta serie esto debe tener algo que realmente atrae y que da mucho juego a los espectadores pero es que para no estar lejos la propia Universidad de Granada desde la revista Hola Magna de alguna manera presentó las elecciones entre Indalecio Sánchez y Pilar Aranda como si fuera un enfrentamiento de futuros reyes para obtener el Trono de Hierro y esto ya fue lo definitivo lo que dije bueno pues yo tengo que hacer como Bud Lejia e ir hasta el infinito y más allá voy a intentar plantear toda una asignatura durante un semestre como si mis alumnos estuvieran viviendo en Poniente en Juego de Tronos y en el año del estreno de la quinta temporada de Juego de Tronos yo llevé a cabo mi primera temporada de Game of Thrones de acuerdo La Ira de los Dragones al igual que bueno al igual que la serie tiene estandarte pues yo diseñé mi propio logo donde utilizaba diferentes referentes de la película como puede ser el negro de la Guardia de la Noche utilizaba evidentemente el nombre de la serie pero hacía un juego de palabras con los tres dragones de Anelis Targaryen que eran la E y la F de Educación Física y también aprovechaba el acero Valirio de los Stars de acuerdo para de alguna manera hacer mucho más significativo y coger todos aquellos símbolos de la serie y que los alumnos tuvieran ese sentimiento de pertenencia algo que para ello era muy significativo dentro de mi proyecto y al igual que la serie existe un mapa de Poniente pues yo lo que aproveché fue utilizar ¿vale? la silueta de Granada para a través de diferentes capas acabar convirtiendo la provincia de Granada en lo que era nuestro mapa de Poniente a partir de los cuatro grandes bloques de contenidos que existían en el área de Educación Física como son Juego y Deporte y estaba el Reino de Deporticia estaba actividad en el medio natural y por eso estaba el Reino de Naturalia está el bloque de contenido de expresión corporal y de ahí expresanto y por último el de Condición Física Salud y yo lo reflejé a través del Reino de Físicos y cada una de las casas que formaron los diferentes equipos que formaban el grupo de clases fueran como las casas que había dentro de la serie original la verdad que la acogida por parte de Aonado fue brutal espectacular superó con mucho mis expectativas y de alguna manera fue el detonante que dé lugar a que este planteamiento de Gamifix fuera cada vez a más a lo largo de los años la campaña intriga para ella es fundamental utilizar yo muchas veces lo que hago uso es de teaser ¿de acuerdo? pequeños vídeos que de alguna manera no te dicen sobre qué va a ir pero sí te generan muchas sensaciones y emociones y te hacen que el alumno esté hablando de la propia asignatura antes incluso de su comienzo como he dicho anteriormente debido a que no soporta muy bien los vídeos y sobre todo aquellos vídeos que tienen un gran tamaño que yo he preparado simplemente los voy a explicar a través de diferentes capturas ese teaser que yo le envié en una ocasión a mis alumnos terminaba después de una música muy intensa y muchas imágenes muy impactantes una frase que tu vida no será la única en juego y aparecía un corazón verde que se iba apagando progresivamente hasta desaparecer y terminado con la frase yo no la intentaría porque evidentemente mis alumnos en INEF la mayoría de las ocasiones de los años son unos picados y claro todo aquello que le lleve a provocarlo lo que le hace es tener más ganas de llevar a eso y ese pequeño guiño no sé si alguno de ustedes ya lo habrá interpretado como está relacionado con una gran saga como es la de Star Wars de hecho el corazón verde hacía mención a Yoda y se apagaba por la oscuridad del lado oscuro ¿de acuerdo? pero lo más importante de todo esto es que a través de ese teaser y de un postre que luego se les presentó a la jornada y varios cuestionarios que desde el mes de octubre cuando la asignatura empezaba en febrero ya la empecé yo a enviar conseguí lo que a continuación van a poder leer y escuchar que es simplemente un ejemplo de lo que muchos alumnos compartieron luego a través de Google Drive que teníamos un espacio donde los alumnos compartían su aprendizaje pues sus sentimientos emociones y cualquier recomendación o consejo que ellos me realizaban esta inolvidable aventura comenzó varios meses atrás cuando nos escribiste aún sin conocerte animándonos a realizar unos sencillos cuestionarios sobre juegos películas y series de televisión pero lo mejor fue cuando pocas semanas antes del comienzo nos enviaste un teaser que nos dejó literalmente locos no había compañera de clase con la que no hablaras sobre ello preguntándole cuál creía que sería la narrativa de este año y si estarían mandándonos un mensaje secreto con el vídeo acabé enseñándoselo a todos mis amigos y mi familia los cuales me bombardearon con innumerables teorías sobre él hasta que llegó el día en que vimos el póster de presentación y flipamos no habíamos empezado aún y ya me sentía una afortunada por formar parte de algo así nunca podré agradecerte que te preocuparas tanto por generarnos tantísimas expectativas y emoción cuando aún no éramos oficialmente ni tus alumnos podemos aspirar a algo más que tiempo antes de empezar nuestra asignatura haya alumnos que digan que ya se sentían afortunados por pertenecer a algo o por formar parte de algo así brutal brutal y simplemente preocupándonos desde ocupándonos antes del comienzo de nuestra asignatura de hacerles especiales y sobre todo de generarles expectación curiosidad porque en definitiva es como funcionamos hoy día y sobre todo como están acostumbrados nuestros alumnos sobre todo los jóvenes y también adolescentes a raíz del enorme potencial que tienen las plataformas de streaming de acuerdo con respecto al estreno pues también decir que el año en el que me apoyé en la película In Time el primer día que comenzaba el proyecto yo lo cité en un lugar que para ellos era inesperado porque no era un aula era la entrada al aulario donde están los televisores donde se bueno pues se les da a conocer diferente información y que yo gracias a la gente de conserjería había previsto que a una determinada hora apareciera un vídeo como vemos aquí las caras de algunos alumnos como diciendo esto que es otros de incredulidad otros estaban muy pasivos de acuerdo estaban delante de la pantalla donde apareció una persona muy extraña desconocida para ellos que sería el metronomista que les dijo que si no lograban llegar a tiempo a localizar a tres alumnos que estaban encerrados en una habitación morirían dentro del proyecto y por tanto él cumpliría su objetivo y ellos empezarían con un déficit dentro de esta aventura como vemos estuvieron un tiempo máximo en esta ocasión fueron de unos 45 minutos un contador en esas pantallas que permanentemente iba descontándose y gracias a la colaboración inestimable que no puedo apreciarla más de la gente de biblioteca consejería secretaría fotocopiadora instalaciones de acuerdo hice un gran juego de pistas por toda la facultad y lo más interesante es ver cómo esas caras iniciales un poco tipo pasa o de incredulidad acabaron como vemos aquí todo en un gran abrazo el primer día de inicio de un proyecto y con estas caras de motivación al inicio de la sesión que la verdad que cuando normalmente lo que se hace es presentarle la guía docente que todos saben que la tienen en Prado pero evidentemente si no voy a clase puede que el profesor que todavía no conozco me pase me ponga falta por no ir a clase evidentemente la cara que tienen los alumnos en ese primer día donde voy a explicarles lo que ya tiene en Prado o cualquier cosa que no va a ser significativa y esta cara dice mucho ¿de acuerdo? y llegamos a la experiencia pues para la experiencia nos podríamos tirar como mínimo también otra hora contando cualquiera de los proyectos por eso simplemente lo que voy a destacar es que cuando llevamos a cabo un proyecto de gamifición es fundamental hacer vivir a los alumnos las mismas sensaciones y emociones que viven los protagonistas de la película y para ello en el caso del año de Matrix pues yo traté de que todos los elementos cruciales fundamentales de esa trilogía aparecieran por ejemplo yo le escribí un mensaje que le llevó al ordenador a través de correo electrónico varios meses antes de empezar la asignatura el primer día tuvieron que localizar un conejo blanco por la facultad que era un código QR que les daba las instrucciones a seguir en esa misma sesión tuvieron que decidir entre la pastilla roja y azul es decir entre implicarse en este proyecto o llevar a cabo una metodología más tradicional y más básica al mismo tiempo estaba también la figura de los agentes en mí representada por antiguos alumnos que se prestaron a colaborar y lo que hacían es generarles la misma sensación que aquí tiene Neo ¿de acuerdo? de ese miedo de ese susto porque me capturaran al final muchos de ellos fueron capturados como vemos en la imagen de aquí abajo todos tuvieron que conformar su nave ¿vale? y estuvieron trabajando por equipo junto a otros compañeros de clase llevaron a cabo un programa de formación con Morfeo en este caso que era la figura que yo representaba llevamos a cabo varias inserciones ¿vale? ¿vale? nos insertamos en Matrix de alguna manera fundamentalmente a través de las redes sociales tuvieron contacto con oráculos que eran alumnos que habían terminado el máster de secundaria incluso profesores en activos que le ayudaron a aprender a planificar y a desarrollar sus proyectos de innovación docente y siempre que hacíamos incursiones en Matrix ¿de acuerdo? tenían para volver a su nave simbolizar ese regreso de Matrix tenían que localizar diferentes cabinas por la ciudad de Granada al igual que sucede en la película porque de lo contrario quedaban atrapados en Matrix y penalizaban dentro del proyecto ellos trataban de penalizar lo máximo posible también fueron perseguidos por los centinelas como vemos aquí con la actividad que he dicho anteriormente de salir a correr o montar en bicicleta tuvieron que presentar sus proyectos de innovación delante del consejo de Sion que eran alumnos también que habían realizado el máster de secundaria o algún docente en activo realizamos batallas súper emocionantes también en un parque de la zona de la Chana de Granada y al final tuvieron que descifrar el código fuente que era lo que les permitía acceder a una enseñanza de calidad el día de mañana cuando fueran profesores de educación física pues como vemos un proyecto de gamificación una experiencia de este tipo requiere muchísimos elementos que no va a dar tiempo aquí a desarrollar pero que realmente lo que hace es aumentar esa inmersión y esa implicación y motivación del alumnado que acaba generando un compromiso con su propia formación y llegamos a las TIC en este sentido podemos utilizar muchísimas aplicaciones que enriquecerán nuestras clases pero por ejemplo hace unos años gracias a un alumno de informática Álvar Fernández de como digo de la facultad de ingeniería informática me ayudó él desarrolló yo diseñé una idea y él la hizo posible que esta aplicación en torno a la cual se gestionaba toda la asignatura pero bueno el éxito de la aplicación fue tal que los alumnos cuando estaban por ejemplo en este caso en cafetería no solamente estaban consultando sus redes sociales como suele suceder habitualmente sino que estaban enganchados con su ordenador y con sus teléfonos a la aplicación y a todo lo que podían hacer a través de ella fue un recurso brutal y que los alumnos destacaron de manera muy significativa al final de la intervención y otro aspecto importante son los disparadores de la motivación que voy a poner dos ejemplos uno de ellos puede ser que si estamos pasando en ficción hay un momento una sesión donde los alumnos puedan caracterizarse en función de aquellos personajes característicos de la referencia físmica en cuestión esto que para muchos puede ser perder una hora y media de clase sinceramente para mí es una enorme inversión de cara al futuro y para eso no hay más que mostrarles el siguiente fragmento que resume un poco muchos de los comentarios reflexiones que tras ese día realizaron los alumnos a través de Google Drive disfraces música emoción compromisos con la educación y con el trabajo bien hecho nunca imaginé vivir algo así en la universidad y menos aún que una actividad tan trivial aparentemente o tan poco seria fuera capaz de generarme tanta implicación y menos aún me hiciera reflexionar y tomar conciencia sobre la importancia de aprovechar la oportunidad que intuyo que va a ser este proyecto para aprender como nunca antes en la facultad después del día de hoy tienes mi palabra de que daré lo mejor de mí para aprovechar esta experiencia de aprendizaje antes de despedirme quisiera agradecerte tu implicación pues cada día demuestras que si hay que pringar tú eres el primero yo ya no he dejado de escucharlo y sigo emocionándome porque es que que alguien un alumno te diga desde hoy tienes mi palabra de que daré lo mejor de mí para aprovechar esta experiencia de aprendizaje es que me parece brutal me parece que a lo que debemos tender todos los docentes y realmente lograr ese grado de implicación y de conciencia de parte del alumno de lo importante que puede ser dar su mejor versión para realmente conseguir una formación lo más cualificada posible para el día de mañana otro aspecto puede ser el ABJ o la aprendizaje basada en juegos de hecho para muchos contenidos que son más abstractos más difíciles de comprender yo en muchas ocasiones lo que hago es construir juegos de mesa o juegos de cartas como el que estamos viendo aquí que les permite a los alumnos la verdad descubrirlo y sobre todo interiorizar aquellos contenidos que yo trato de transmitirle que de otra manera seguramente sería muchísimo más complejo y por último la guinda ¿de acuerdo? para ello la guinda algo que funciona muy bien son los conocidos de escape room o break out en uno de ellos no hace muchos años todos los alumnos de forma inesperada el último día de clase cuando ya pensábamos que estábamos celebrando que habíamos conseguido pues el objetivo de nuestra aventura irrumpieron de buena primera una serie de antiguos alumnos nos maniataron a todos yo incluido y nos encerraron en el pabellón de nuestra facultad y allí encontrarían una pequeña cajita como esta ¿vale? con seis candados diferentes que debían abrir para conseguir la llave que había dentro de la caja y poder salir del pabellón ¿de acuerdo? donde encontrarían bueno una caja fuerte que al final haría pues que todo el mundo pudiera recuperar el tiempo y vida necesario que no le permitiera tener que estar trabajando simplemente para sobrevivir malamente que es donde en lo que se basaba la narrativa de ese proyecto de Simtime lo mejor de esta experiencia que ya que no he podido poner el vídeo he traído una foto que creo que representa muy bien la sensación final con la que los alumnos terminaron una asignatura y que normalmente no es la de que bien que ya he terminado esta asignatura Dios mío que peñazo o con el último examen sino creo que estas caras reflejan muy bien esa huella que decía anteriormente que debemos tratar de dejar a un lado ¿por qué? porque a raíz de esto sucedieron dos cosas para mí magníficas por un lado que hubo muchos alumnos que me dijeron ojalá llegue el día en el que yo sea docente y pueda hacer vivir a mis alumnos algo tan especial como la oportunidad que yo he tenido de disfrutar aquí contigo lo cual me parece que poco más aprendizaje o poco más ambiciones puedo tener yo con respecto a ellos y por otro lado que muchos de estos alumnos se prestaron de forma totalmente voluntaria y de ahí lo importante que decíamos antes de pasar de motivación extrínseca a intrínseca a colaborar al año siguiente en el proyecto para en palabras suyas hacer disfrutar al alumnado de algo como aquello que ellos habían disfrutado y encima sin ningún beneficio ni de nota ni de crédito ni de nada simplemente para seguir aprendiendo como ellos me decían claro esta es la palabra la cara que podéis tener muchos de vosotros que el niño de solo en casa me dice Dios, Dios, Dios pero es que esto es una locura muy grande pero yo por donde empiezo aparte de por las pistas que he dado y que no tenemos que irnos directamente a gamificar sino que hay diferentes planteamientos hay una serie de deberes que nos pueden ayudar mucho yo suelo decir que todos profesores o profesoras tenemos que ser conscientes de que tenemos en nuestras manos abro comillas un videojuego ¿por qué? y esto tenemos que aprovecharlo porque si tenemos una asignatura evidentemente tenemos una historia que contar si tenemos unos alumnos tenemos unos personajes habrá unos temas que los podemos utilizar a modo de pantallas que tengan que ir superando y habrá unas actividades que serán retos que tendrán que afrontar y por último tendremos unas notas que podemos convertir en un premio final que seguramente motivará a todos nuestros alumnos siempre y cuando lo encuadremos en una narrativa realmente atractiva y motivadora y antes de concluir me gustaría terminar con una frase que la verdad que he vivido en mis propias carnes como suele decirse y es que toda idea nueva pasa inevitablemente por tres fases primero es ridícula siempre si alguien está dudando en arriesgarse a iniciarse en la gamificación no os preocupéis que siempre estará el compañero de Tuno que dirá Isaac hay que ver qué tontería cómo te estás complicando la vida incluso puede que haya quien te diga pero se va a cobrar lo mismo a final de mes ¿para qué te complica? luego conforme vaya avanzando puede ser que haya Dios, Dios, Dios ten cuidado Isaac esto es peligroso te estás liando demasiado eso es darle tanta libertad al alumnado de tener que tener que cambiar tus propuestas sobre la marcha esto es complicarse meterse en un fregado muy grande pero claro amigo cuando llega al final y esto y ven los resultados que se tienen como diría mi abuela después de visto todos somos muy listos claro y al final todos te dirán no, no, no si yo ya sabía que esto funcionaba pero claro es que es que no es que la vida es de valiente y la verdad es que hay que arriesgarse porque merece la pena y no solamente merece la pena por los alumnos sino merece la pena porque nosotros mismos al final llegaremos a disfrutar muchísimo más de nuestra propia labor docente y una vez llegado a este punto para no extenderme más y cumplir con el tiempo establecido al comienzo no me queda más que daros las gracias por vuestra atención y acabar con esta fase que me parece fundamental como estilo de vida y con este código QR donde encontráis muchos de los materiales de los artículos que he hecho y donde voy colgando o subiendo todo aquello que hago con respecto al juego y la gamificación por si alguno de ustedes o de vosotros tiene interés en ello y puede servir de ayuda de inspiración muchísimas gracias y ahora pues si alguien tiene cualquier duda pregunta o sugerencia estoy aquí encantado de la vida no te oigo no te oigo yo no no sé si alguien más te oirá que digan por el chavo por algún lado si se están oyendo no se oye no vale no soy el único me quedo más tranquilo ay no me diga Sandra que tampoco el volumen mira quita dale al micrófono como dicen por aquí mira si igual es por el volumen y el micrófono no el volumen lo tienes a tope en el micrófono si porque ahora se pone que si está bien y esta lo tienes activado pero no a 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 dani tampoco no está por ahí para que pueda igual le funciona o tampoco es a a a a a a ¿Estás con el mismo ordenador que antes, Andrá? ¿Es otro? Y nada, madre mía. Sí, parece que lo que están comentándolo. Bueno, si alguien quiere, bueno, o miro en el chat, a ver si hay alguna cosita, y si no, si alguien quiere participar, creo que somos muchos en mi silencia. Ah, mi silencia en los micrófonos, pero Sandra lo tiene activado, por lo que veo. ¿No? No, 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 no. Recuerdo que hiciste una intervención cortita, que también me quedé con muchas ganas de seguir escuchando, y la verdad es que me parece una auténtica maravilla. Eres algo así como el Dan Verdor de la Universidad de Granada, acabas creando esa magia, ¿no? Acabas creando esa magia de mundos virtuales, y la verdad es que es una maravilla escucharte. Además, creo que todos podemos tomar nota, ¿no? De cara ahora a introducir las gamificaciones en la docencia, ¿no? Ahora que se están rediseñando, pues, nuevos modos de docencia con todo esto, ¿no? Que esa es una oportunidad. Claro. Que esa es una oportunidad el tema de la virtualidad, que parece que no nos queda otra que ceñirnos a ella, ¿no? En las próximas semanas. La verdad es que sí. Y, bueno, nada, pedir perdón por los problemas técnicos. No sabemos qué ha pasado hoy. Debería haber habido un aforo de 250, pero hace 200. No ha permitido más. No se ha permitido más. Ha dado muchos problemas técnicos la sala. De hecho, Dani también, de Yo sigo publicando, director de Yo sigo publicando, ha tenido también algún problema técnico, por eso no está con nosotros ahora mismo. Pero recordaros que la charla será colgada en YouTube. La distribuiremos a través de redes sociales, a través de los mailings. Por lo tanto, si hay alguien que quiera hacer llegar, como he visto, había alguna docente por ahí que decía que quería hacer llegar la charla a su estudiantado, la tendrá disponible, ¿de acuerdo? Y, bueno, para las futuras ediciones, porque esto es un ciclo de conferencias y talleres, pues se tendrá todo esto en cuenta. Sentimos que hayas sido tú la novatada, pero yo creo que tú entiendes mejor que nadie el concepto de experimentación, ¿no, Isaac? No hay problema. Aquí están los retos. Si decías anteriormente, voy a hablar de retos y me voy a achantar ante esto, ¿no? Porque ya está, es lo que hay. Hay que adaptarse. Hay que tener flexibilidad cognitiva. Claro. Y por eso queríamos explicar brevemente la iniciativa Facultad Cero, aunque la idea era hacerlo al inicio, pero bueno, no hay problema. Muchos y muchas de las que estáis hoy aquí probablemente ya conozcáis la iniciativa porque hayáis llegado a la charla de Isaac a través de la iniciativa Facultad Cero, pero habrá muchos y muchas de vosotras que probablemente habréis llegado a través de Yo sigo publicando o lo habréis visto anunciado en la Universidad de Granada o en otra universidad y os haya acercado y no conozcáis muy bien la iniciativa. Facultad Cero fue una iniciativa que nació en el año 2018 con la idea de repensar la universidad. Ya contamos con Isaac en ese comienzo, en 2008, y que se circuncribía a la Universidad de Granada solamente. ¿Qué pasa? Esta iniciativa, este proyecto se reactiva en la primavera pasada durante la crisis del COVID, cuando vemos que, bueno, pues por el mero hecho de la necesidad, está más de actualidad de nunca repensar la universidad, ¿no? La futuro incógnita que iba a plantar este curso académico 2020-2021, la adaptación de la docencia, si va a ser un modelo presencial, si va a ser híbrido, qué recursos hacían falta para ello. Y así nace Facultad Cero a nivel global. A día de hoy contamos ya con más de 20 universidades de España dentro del proyecto, Universidad de Salamanca, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Málaga. Y como ya decimos, es un proyecto que crea un espacio para volcar recursos de diferentes universidades. Sabéis que con el tema de la COVID-19, pues muchas universidades han creado distintos recursos digitales para orientar tanto al alumnado como a los docentes. Todo esto se puede consultar en facultadcero.org y al margen de esto, pues entendíamos que el proyecto tenía que ser un proyecto, como ya digo, global, que acompañase en este curso académico ante todas las dificultades que se planteaba. Y para ello, pues se han planteado distintas líneas de opción. Una de ellas es esta, los talleres y conferencias y cursos Facultad Cero, que se inician hoy con la charla de Isabel, pero que habrá más en las próximas semanas de distintas temáticas totalmente distintas y además que se harán de la mano de Yo sigo publicando, que supongo que conoceréis, por supuesto, la web y el trabajo que hacen Dani, Benze y otros docentes en esta línea. Y, bueno, pues que se encargan de hacer estos cursos virtuales que llevan un reconocimiento por parte de la Universidad de Granada y que están adaptados a la docencia virtual, ¿no? Al margen de esto, pues hay otras líneas de opciones, como por ejemplo los encuentros Facultad Cero, que se realizan en varias universidades de toda España. Ya ha habido como siete u ocho y son eventos totalmente horizontales donde se pone de manifiesto y se debate acerca de las potencialidades de este curso académico, los retos que plantea, qué está funcionando y qué no, ¿no? Y son charlas totalmente horizontales donde, como digo, participan tanto docentes como personal de administración y servicios como estudiantados. Otra línea ha sido los diálogos Facultad Cero, que han sido debates que están tanto en YouTube como en la web facultadcero.org en formato podcast se pueden consultar y donde ya se han hecho debates con vicerrectores y vicerrectoras de distintas universidades, también alumnados y estudiantados de distintas universidades, ¿no? Contando su experiencia, ya también a nivel personal, a nivel psicológico, de cómo están llevando este cambio, ¿no? En su rutina, en su aprendizaje y, bueno, pues poniendo de manifiesto qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y cuáles son aquellos comportamientos y aquellas cosas que podemos replicar entre universidades, ¿no? Generando sinergias y aprendiendo las unas de las otras. Otras de las líneas serán unos laboratorios que se sacarán o que, bueno, comenzarán su andadura en primavera y serán espacios de experimentación, de trabajo, también en la línea de todo este curso académico, de lo digital, de replantearnos los nuevos modelos docentes de la universidad, donde encajaría perfectamente todo este nuevo modelo docente que nos ha planteado Isaac hoy, todas estas nuevas metodologías, ¿no? Tan importantes. Y nada más invitaros a eso, a consultar nuestra web, a estar atentos al mailing, a las redes sociales, nos podéis encontrar en Twitter, nos podéis encontrar en Facebook y a sumaros a las iniciativas para que podamos superar con nota el siguiente curso académico, ¿no? Que a mí me venía a la cabeza mientras Isa hablaba. Yo me siento como si vinieran a por nosotros los caminantes blancos, ¿no? Yo, para mí este curso es eso, ¿no? Viene y el muro no nos da, el muro no llega. Entonces, entre todos tenemos que seguir poniendo piedras en el muro y haciendo guardia a ver si puede ser que los caminantes no entren, porque desde luego el invierno ha llegado y el invierno está aquí. Y eso parece que va a complicar bastante las cosas. La verdad que sí, pero bueno, trataremos de adaptarnos y de sacar lo mejor posible, como siempre decimos, con ilusión y con pasión. Por supuesto. Y nada, yo no sé si hay en el chat que creo que sí, había muchas felicitaciones, pero creo que también a lo mejor había alguna duda por ahí. ¿Cualquier cosita? Creo que había alguna duda en el chat. No sé si hay alguien que quiere tomar la palabra, incluso activar su micrófono y preguntarle algo directamente a Isaac o plantearle algún caso, quizás, incluso un poco más concreto, ¿no? De gamificación y docencia. A mí me ha parecido, lo que pasa que han ido pasando algo de Skype Room, pero a ver si lo localizo, no recuerdo bien. Preguntaban algo así, pero ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Si no tienen localizada tú. Ahora mismo con el... Ahora mismo, a ver. Creo que no, porque claro, como he tenido que entrar con el móvil a última hora... Ah, mira, aquí hay una duda. Ah, sí. Bueno, algunas de las propuestas que has lanzado a todos, ¿la enmarcarías dentro del Skype Room? La propuesta completa, no. Actividades puntuales en un día, sí, Skype Room. Por ejemplo, que he planteado el final del proyecto de Sintime o de Star Wars, acabó con Skype Room. Pero todo el planteamiento durante un semestre no ha sido. No, porque, bueno, sería... Durante todo un curso no sería lógico, porque no sería... ¿De acuerdo? De ahí la complejidad de plantear algo en función de la caja de papel, que es otra cosa que motiva a muchos alumnados. Pero evidentemente es lo más cercano a un Skype Room y sería complejo de... Yo, si nadie tiene dudas, también me gustaría preguntar. Isaac, ¿tú crees que es posible alcanzar absolutamente...? Un segundo, Sandra. Es que decía que se ve que estaba contando a Abigail justo cuando estaba respondiendo. Le contesto otra vez, ¿vale? Pues, sí que he utilizado el Skype Room, ¿de acuerdo? Como disparador de la motivación, sobre todo como guinda final, todo un proyecto no ha sido una Skype Room. Sería ilógico, es decir, sería difícilmente reproducible. Pero sí utilizarlo como un estreno, si acaso, en un momento poco como disparador de la motivación, sobre todo funciona muy bien como guinda al final de los proyectos. ¿De acuerdo? Pues eso era. Perdona, ¿qué te interrumpió, Sandra? Nada. Yo quería preguntarte, ya también como duda personal, ¿crees que realmente todas las asignaturas en todos los grados se pueden adaptar a la gamificación? Todo podría gamificarse, de hecho, hay asignaturas a nivel educario, pues, no sé, de informática, veterinaria, evidentemente educación, si nos vamos a secundaria, matemáticas, lenguas sociales, religión, todo, ¿no? Pero yo más que la pregunta es, ¿no? Si todo es gamificable, ¿todo requiere de gamificación? Primero, si tiene un problema de motivación, ¿de acuerdo? Y tiene un objetivo realmente ambicioso, trascendente, que quiera desarrollar habilidades, competencias, valores, sí. Pero si hay cuestiones más puntuales, determinados contenidos, hay cuestiones más precisas, ¿de acuerdo? Igual podemos utilizar algunos de los otros planteamientos. Puede ser más interesante. Vale. Marta pregunta por aquí si el examen tradicional tiene cabida en la gamificación, si se incluye el examen en tu contexto de gamificación. Podría, antes de nada, muchísimas gracias por lo que comentas de la presentación. La verdad es que cuando uno dedica tiempo e ilusión a estas cosas, pues, es fantástico que a la gente le merezca la pena. Es decir, que siempre y cuando, esta frase, si me preguntáis cosas sobre el estilo, voy a repetir mucho, siempre y cuando esté integrado en la narrativa, tendría sentido. Si no, al final lo que te hace es desconectar. Es decir, todo está fantástico, estoy con una inmersión a tope, y es buena primera hace algo que me rompe con la narrativa de la aventura que estoy viviendo. Ese aspecto es muy importante, ¿de acuerdo? El que esté integrado en la narrativa. De hecho, el ejemplo que ponía en el punto lúdico, si estamos viendo algo de los juegos de hambre, como decía anteriormente, a otros niveles, ¿de acuerdo? Yo les planteaba contenidos relacionados con actividades físicas en el medio natural, que cuadra muy bien, ¿vale? Con la película de los juegos del hambre. Si fuera otro tipo de examen, igual no encajaría igual de bien. Y tendríamos que buscar esa otra afición que nos ayudara. Y también veía aquí algo que preguntaban sobre diferentes aplicaciones que utilizar para el postre. Pues, evidentemente, pues, Photoshop, o simplemente Canva, o incluso en algunas ocasiones de forma muy artesanal, luego a través de Cade, ¿no? Que es como el PowerPoint de Mac. Simplemente, ah, y Genialy viene muy bien también. Me imagino que la conoceréis, pues, si no la conocéis, Genialy es una herramienta que tanto para crear contenidos, como para infografías, como para incluso utilizar pequeños juegos en clase, es muy interesante. Y encima, ya que estamos en Andalucía, es de unos cordobeses. ¿No sé si hay alguna cosita más? Pues, lo bueno es que veo que alguno incluso está contestando. Es fantástico, gente. Un breakout, estoy diciendo, ¿no? Con Genialy. Viene muy bien. Genialy también. De hecho, tiene plantillas que ya puede utilizar, incluso para breakout virtuales. Ahora que estamos hablando de un posible confinamiento, otra vez, o docencia online, viene muy bien para hacer breakout o skate room virtuales. Bueno, pues, si no hay más dudas, yo creo que quedamos en, bueno, en eso, en agradecerte, Isa, de verdad, que siempre acudas a nuestra llamada, no solo a la de tus estudiantes, sino que cada vez que contactamos con Isa, Isa, se presta a todo, incluso a que le hagamos un cartel como le hemos hecho. No, 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 gracias que me ha recordado, anda. Oye ahí el detallado que habéis tenido, que me ha encantado. De hecho, he traído una bácula conmigo, no sé si se vea bien. Sí, sí. Ha dicho un poco. Que me ha encantado. Que sepas que un compañero nuestro, que del equipo, que es de informática, se puso tu foto delante para intentar... Si me lo permitís, lo voy a utilizar en un montón de cursos, la verdad. Nos encantó, pero que siempre, eso, que siempre estés receptivo a la llamada, que siempre estés receptivo y te prestes a todo. Y creo que la pena ha sido que se haya quedado mucha gente fuera. Y quizás, pues, eso, recordad que se va a compartir la charla en YouTube y quizás incluso, Isaac, yo creo que se podría plantear incluso una segunda edición, porque yo creo que lo que has contado da para mucho y que hay muchísima gente que se ha quedado con ganas de más y con ganas de escucharte. Entonces, creo que incluso se podría plantear así. Y ojalá que la situación cada vez mejore más y pueda hacerse presencial y con vídeos, con ejemplos y con un contacto mucho mayor con todos los presentes que realmente en el centro de educación. Pues nada, pues, nos vemos muy pronto, Isaac. Muchas gracias. Y gracias a todos y a todas por estar ahí al otro lado de la pantalla. Buenas tardes para todos y para todas. Nos vemos pronto. Hasta luego. Pablo, si estás por ahí, un saludo.